Con el objetivo de fortalecer la gestión ambiental en pro de la conservación de las tortugas marinas, fueron inauguradas las mejoras realizadas en el Refugio de Vida Silvestre La Flor, en el municipio de San Juan del Sur, en Rivas. Un mejoramiento de la casa de guarda diaria protegida, para mejorar las condiciones de trabajo de nuestros compañeros y compañeras, la rehabilitación de los dormitorios, de la cocina, de los pasillos, la construcción de un vivero, el establecimiento de dos puestos de vigilancia, así como el mejoramiento de los senderos, tanques de agua, entre otras obras. Para estas mejoras fueron invertidos más de 5 millones de córdobas, lo que además se traduce al fortalecimiento del ecoturismo. Venimos a fortalecer las capacidades de la familia y sentimos que este proyecto que estamos hoy inaugurando va también a desarrollar nuestras comunidades. Con esto cuidamos y aportamos mucho a nuestro turismo, ese turismo que viene en muchos y muchos extranjeros. El nuevo vivero tiene capacidad para 250 nidos, aumentando las posibilidades de reproducción y supervivencia de los tortugullos de Pazlama. Viene a mejorar lo que es la conservación, el vivero, porque vamos a tener la mejor organización, vamos a tener un mejor control de todos los nacimientos, de todas las animaciones de las tortugas marinas. Entonces nosotros celebramos estas obras que se han realizado en este importante refugio. Las obras fueron ejecutadas por el gobierno central a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena. Raquel Arce, TV Noticias.